Chicos, ¿cómo están? Yo soy Vane y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, se me acaba de acabar la pomada de cejas, así que estaré utilizando sombras de ojos, ya que me lo habían recomendado muchísimo y yo utilicé una café oscurito. No sabía si quedarme con este color de cejas, así que decidí dejarlo así y quedó hermoso, como ven. Y estaré utilizando ahora el mismo café que utilicé en las cejas para hacer este make-up que está en tendencia en TikTok y trata de las rayas de el tigre. Bueno, comienzo haciéndome un delineado. Lo tengo hecho en un párpado, me lo haré en el otro y lo voy a difuminar suavemente. Hice para hacer una división entre el café y el color que voy a aplicar ahora. Para hacer esta división tienen que tener bastante paciencia, así que no se apresuren. Aplique un aranjadito donde apliqué el corrector. Bueno, ahora hice un delineado con la sombra café. Realizaré lo mismo en el otro párpado y limpié esta parte para aplicar corrector. Apliqué blanco y difuminé la división con naranjado. Estaré utilizando este delineador de Sammy. No cuesta mucho, creo que es $5,000 pesos. Y la técnica de hacer las rayitas del tigre. Haciendo como un tronquito al principio y después una raya hacia abajo como con ramificaciones. Así sucesivamente por donde ustedes quieran esparcir las rayas. El tronquito, la ramita. El tronquito, la ramita, el tronquito, la ramita. Estaré dándole la forma de las rayas de un tigre. Lo mismo del otro lado y ahora aplicaré el corrector en mis ojeras. En el huesito de la nariz, en mi frente y en mi barbilla para darle luz. Estoy utilizando el contorno en crema de Sammy. Y bueno, aquí ven cómo me hago la nariz. Sinceramente el contorno hace mucha diferencia en un maquillaje. Después de hacerme todos los contornos, mi primita me dijo que parecía un tigre. Esto lo difuminamos con una esponjita previamente mojada. Después aplicamos nuestra base. Lo personal utilizo base arriba de mis cejas para que se vea mucho más natural y que no se le vea como un resplandor de luz ahí. Estoy utilizando este polvo suelto de arroz. Y casi me deja ciega ahí. Terminamos esto rápidamente. Aplico mi iluminador y estaré utilizando este tono plateadito que se ve. Como si la cara tuviera luz propia. Estaré encrespando mis pestañas. Aplicaré pestañina. La aplico dos veces y después me encrespo otra vez las pestañas. Para que se vean mucho más largas y voluminosas. Estaré haciendo como una línea debajo de mis ojos. Y aplicaré cafecito. Le estaré esta vez rubor rosadito. Este es de Ava. Ahora aplicaré un labial de Sammy Café. Después un gloss de Sammy. Makeup es accesible. Ya que los productos que estoy utilizando son baratos. Ya está. Espero les haya gustado este make up super hermoso. En lo personal lo amé. Hasta ahora es mi favorito. No olviden de dejar su like y compartir. Gracias.